qué dice mi gente muy buenos días aquí vamos a rombo a encenada baja california vamos a conocer a conocer unos parientes para la buscadora de pasada vamos a llegar aquí hay un lugar que le dicen la famosa bajada que sube usted para el carro y lo apaga y el carro se va solo para arriba si lo deja neutral pues así que ahorita la vamos a mostrar allí a ver si qué opinan de este fenómeno no sé cómo se le llaman que es que el carro sube para arriba o se pone una botella de agua se va rodando pero para arriba no no para abajo así que sigan viendo y ahorita llegamos allí y aquí es en este puente antes de llegar a la zona de fallas aquí está este donde está el kilómetro no lo miro no me acuerdas ahorita le vamos a poner aquí debajo que kilómetro es así gente vamos a mostrarlo ahorita a ver si es cierto miren y ven y llegando el pariente si se va para arriba miren y agarra viada y se va recio como la ven vamos a ver ahorita para enseñarle que nos ver que lo ponga neutral vamos a ver si le están poniendo neutral ahí está neutral mira ahí está neutral y ahí va pero no ahí va para arriba si agarra para arriba a ver si alguien sabe que nos diga de por qué es lo que sucede esto el carro camina para arriba lo que eche uno y no traigo una botella no no traen una botella de agua más pero llena o así no así llena debe de irse para arriba la pone así y así va para arriba mire si rueda para arriba mire ponemos la botella y no más ahí va pero para ahí se puede decir que la empuje va rueda rueda para para allá a ver muevalo poquito nomás para que es que ese está en medio de agua pero el agua no lo dejan eso es así mira y si se ve que está que está de subida no? es que piensa que sea ya que la gravedad no? es que la gravedad no? la gravedad no? jajajajaja está raro si el carro se agarra más billada no? si va como a cuatro millas jajajaja cuatro millas bueno ay ya nos vamos en todo el pueblo no hay bueno gente pues Aquí está Que si se caminan para arriba los carros Cualquier cosa no tiene que ser carro Ay mi estrellita Mirá Ay mi madre Mi gente Aquí venemos llegando al Sausal Aquí viene siendo la zona de falla Miren Aquí alcanzamos a ver Casi hasta la caseta Hasta allá Todo esto viene siendo la famosa Falla de San Andrés De aquí de De la autopista De Tijuana, Ensenada Así que Allá hay unos lugares donde Seguido se hunde la La carretera, ahorita les vamos a mostrar Yo creo que la están reparando ahorita Porque nos mandaron por el carril de arriba Se ha de ver hundido Pero si, seguido se hunde La carretera Por eso aquí son las famosas Fallas de San Andrés Allá va el carril por abajo Pero está cerrado Así que Ahorita vamos a ver Si están arreglando allá Si se hundió algo Les vamos a mostrar Unas imágenes de allí La carretera La carretera hundida Sigan viendo gente Así es gente Como les digo Están arreglando Este es el tramo Que se hunde cada rato Este es el tramo Ahí están arreglando Si se hundió Yo creo que hace poco Más que No les puedo Decir En que parte es exactamente Que en kilómetros Porque Ah si es en kilómetros 90 Y Pues es que nos desviaron Al otro carril Pero Ahí están las famosas Zona de fallas Ya vamos a llegar A San Miguel Y de ahí El Sausal Para los que han oído La canción Los pescadores De Ensenada Aquí es Donde dice Adiós San Miguel También el Sausal Ah pues aquí es Ahorita les muestro Ahí la entrada Esa en la caseta Está primero San Miguel Y de ahí Sigue El Sausal Sigan viendo gente Mire gente Como les dije Aquí venimos Llegando A San Miguel Ahorita les muestro Ahí la entrada De San Miguel Bienvenidos A Ensenada Miren Aquí está San Miguel Esta es la entrada Para San Miguel Ya pues vamos A entrar Al Sausal Aquí se regresa Tijuana Tijuana Libre Sigan viendo gente El Sausal Allá está en muelle Ni llegan los barcos Los barcos Pesqueros Bueno mi gente Pues aquí Le vamos a dejar Este videíto Aquí en la entrada El Sausal El Sausal Ya les vamos a mostrar Otro Pero va a ser De la bufadora Así que Pues aquí andamos En el Sausal Miren Este Allí Le vamos a presentar La bufadora Para los que no la conocen Y la conozcan A ver si hay gente Ahora Como está lloviendo No sé si vaya a ver Pero puede domingo A lo mejor sí Así que Muchas gracias Gente Y suscríbanse Denle like Activen la campanita Y ahí estamos Para la siguiente Bien